¡Hola! Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y tenemos que luchar, todos, cada uno, vos y yo, como sociedad, contra toda forma de opresión. Ya sea doméstica, en la casa donde la mujer es oprimida, o muchas veces el esposo es el oprimido, los niños, los jóvenes, tantas realidades de prostitución, de trata, de trabajo mal pagado, de explotación laboral, de explotación de los niños. ¿Cuántas veces, muchas realidades, vemos como explotamos al ser humano para alcanzar dinero, para crecer materialmente? Y no podemos ser así, porque es como una guerra que se hace contra el hombre para alcanzar fines secundarios. Cada uno de nosotros tiene una sola vida que tiene que ser cuidada y salvaguardada bajo todo. Y hemos venido para dar lo mejor que tenemos, para ser felices, para amar, para trabajar por la justicia, por la libertad, por la dignidad y por el amor. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Ánimo, cuídate que Dios te cuida.